Estimadas amigas y amigos, Soy David Aparicio, tesorero de la Sociedad Oncológica de la Seguridad Social del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión, tengo el placer de invitarlos cordialmente a nuestro Congreso Nacional a celebrarse los días 11, 12 y 13 de agosto del presente año. Particularmente, hablaremos del tema de la calidad hospitalaria y un fragmento de una frase muy importante que se llama ¿Qué nos lleva al éxito? En este módulo analizaremos las acciones que hemos desarrollado, entre ellas la sustentabilidad, el hospital verde y la certificación hospitalaria, para poder brindar ese aseguramiento de calidad y esa confiabilidad en la sociedad mexicana. En este sentido, los esperamos con los brazos abiertos. En este sentido, los esperamos también. ¡Hasta la próxima! It's a constante! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Bten! 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 Los esperamos! ¡Gracias! ¡R shortly, CTлом!